¡Viernes 22 de septiembre! ¡Viernes 22 de septiembre! ¡Pre-pre-pre-prepárate! ¡Llega el rey de reyes! ¡Ramón Rojo Villa! ¡Sonido la changa! ¡La mojita! ¡Voladora! ¡Escuchaste bien! ¡Sonido la changa! ¡Chan, chan, 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 chan... Tranquilo, mijo... ¡Llegó, papá! ¡Gigante de la zona norte! Sonido... ¡Luco, luro, luro, luro! ¡Luco, luro, luro, luro! Regresa el Caballero de la Salsa Desde la Pensil, México Sonido Capricornio De Rodolfo Hernández Y para comenzar este gran baile Desde Iztapalapa Llega Sonido el Pequeño de la Rumba Y Sonido Montemayor Nos vemos este viernes 22 de septiembre Eventa 100 Taquilla un poco más Puntos de preventa en lugares de costumbre Sonido la changa No te lo puedes perder Chanchuan del río Chanchanga